Música Música Ya no lloré ni suspiré Cuerzo, 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 Cuerzo Volví a el dolor Lo que te va a estar Lo que te va a estar Cuerzo, 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 Cuerzo Miento que hagas amor Me llaman el tiempo Lazo de jamás Vivir un sentimiento de amor Desde tu corazón Amor de verdad Y felicidad A Dios no le pedí Un sueño para mí Que con el corazón Me llaman la ilusión Un sueño de pasión A Dios no le pedí Amor de verdad Un sueño para tu amor A Dios no le pedí Un sueño para ti Amor de verdad Un sueño para tu amor Un sueño de pasión Un sueño para ti Un sueño para tu amor 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 Aunque me fuera el peor Si ya no estás, si hoy te vas Mi vida entera toperás Yo haré y fingiré Que nunca tuve tu amor Y no existió, y el sueño fue No hay más hermoso Que te hacía bien No hay nada, no hay nada Si un floreste inima No hay nada, no hay nada 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 No hay nada No hay nada, no hay nada ¡Suscríbete al canal! ¡Facem un show latino caliente, așa, en forță! ¡Iasă vedem! ¡Bravo! Sunteți foarte energici, îmi place de voi să trăiți din plin! ¡Hai să vedem! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!